Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. En este 2015 viviremos en México uno de los procesos electorales seguramente más competidos de la historia. Tendrá elementos distintos a otros, por ejemplo, la aparición de las candidaturas independientes y la posibilidad de que algunos aspirantes puedan reelegirse más adelante en el cargo. Un balance de lo que va del proceso electoral, así como el calendario de lo que viene, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Cerca de 5 millones de electores en Jalisco podrán acudir a las urnas en los procesos electorales federal y estatal en 2015. Acudirían a 9.200 casillas instaladas en la entidad y las autoridades contarán con un ejército de casi 800.000 personas capacitadas entre más directivas y ciudadanos haciendo labores de funcionarios de casillas. En el caso del proceso local, la autoridad tendrá un nuevo escenario con distintas figuras. La dependencia del Instituto Nacional Electoral, las candidaturas independientes, Fiscalía Especial para Delitos Electorales, Reelección para Diputados y Alcaldes, Paridad de Género en la Integración de Planillas y un Tribunal Electoral del Estado independiente del Poder Judicial. Ya hemos tocado el tema electoral aquí en Ruta 44, pero es tiempo de hacer un balance de cómo estamos y qué es lo que viene. Saludo con mucho gusto a Carlos Manuel Rodríguez Morales. Él es vocal ejecutivo de la Junta del Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco. Bienvenido, Carlos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, es una extraordinaria oportunidad para compartir información con la ciudadanía y con el teleauditorio. Importante hacer un balance, Carlos, de lo que estamos ahorita, terminando ya los procesos internos de los partidos y lo que viene. Bueno, yo te quiero decir que el proceso electoral 2014-2015 continúa su marcha. En estos momentos estamos ubicados en lo que sería una etapa de pre-campañas, que no son otra cosa más que contiendas internas que se dan ahí en los institutos políticos, con el objetivo de que surjan de ahí los abanderados de cada uno de estos institutos políticos y puedan contender a los distintos cargos. En este caso, para este proceso electoral, para diputados federales, para lo que serían diputados locales y las autoridades municipales, los integrantes de los ayuntamientos. Y, además, tenemos a los candidatos independientes que andan ahorita por las calles. Claro. En el caso del orden de la elección federal, pues tenemos dos personas, una dama y un varón. El varón anda realizando el despliegue de sus acciones, precisamente en el distrito cuya cabecera tiene, la es Puerto Vallarta, y una dama que aspira a ser candidata por el distrito 8 que se ubica aquí en la ciudad de Guadalajara. A ver, Carlos, uno de los motivos que ha acaparado el debate en los últimos días es precisamente la figura de las precandidaturas. Yo entiendo el espíritu de los legisladores al hacer reformas y tratar de vigilar el proceso de las precandidaturas. Sin embargo, como que no se ha entendido, no lo han entendido los protagonistas de estas y, por supuesto, los ciudadanos, que vemos esto muy parecido a las campañas. Bueno, creo que este asunto no solo sería con los candidatos independientes o con los aspirantes a candidatos independientes. Pero sí, es una nueva figura que aparece en nuestro escenario electoral. Es una forma de participación ciudadana. Están ejerciendo el derecho consagrado en la Constitución, que ahora plenamente establece que podrán los ciudadanos votar y ser votados. Entonces, ahí se enriqueció el listado de derechos ciudadanos. Y lo que están haciendo estos aspirantes a candidatos independientes es eso, ejercer su derecho, participando y tratando de cumplir con los requisitos establecidos por la propia legislación electoral para que en un momento dado puedan ser ya reconocidos como candidatos independientes si es que cumplen con todos los requisitos de ley. Es una figura nueva. Claro. Para algunos, sobre todo ciudadanos que no están encuadrados en fuerzas políticas, consideran que son reglas excesivas. Algunos otros apostamos ya como opinión personal más a las instituciones políticas que a la organización ciudadana en torno a personas físicas. Pero yo considero que esta figura de candidatos independientes puede tener un efecto positivo en nuestra democracia y puede ser un estímulo para el efecto de que en nuestro sistema de partidos políticos, quienes lo componen, pues puedan mejorar sus procedimientos y sus procedimientos democráticos, puedan elevar su calidad de vida democrática al interior de los mismos. Creo que puede ser un estímulo importante. Quiere decir que en el proceso federal aquí en Jalisco hay solamente dos registrados. Solamente dos. Y van a por diputaciones, ¿no? Sí, aspiran a ser candidatos y disputar precisamente a la diputación federal en los distritos en el 5 y en el 8. 5 es el de Vallarta que decías, el 8. Con sede aquí en Guadalajara. Con sede en Guadalajara. Lo que es parte del ladrón de Guevara, Providencia y algunas otras colonias. Bueno, seguramente vamos a profundizar más en este tema porque había sido un reclamo de muchos años el hecho de que se quitar un poquito la hegemonía de los partidos y que los ciudadanos pudieran aspirar a un cargo sin necesidad de pasar por un partido, ¿no? Lo cual estamos viendo ahora. Y bueno, me parece que esto puede tener un efecto positivo. Muy bien. Más adelante volvemos con el tema, si te parece, Carlos. Voy a una pausa. Después de la misma tendré la opinión de un integrante del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Una elección será anulada cuando se exceda el gasto de campaña en 5% del monto total autorizado, o bien cuando se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de la ley. También cuando se utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en campañas. En Jalisco se estableció además la llamada guerra sucia como causal de nulidad. Estamos prácticamente en la parte final de los procesos internos de los partidos, las llamadas pre-campañas. Es un tema que ha dominado la atención de los medios y de los actores políticos en estos días. Y así de esto vamos a platicar, entre otras cosas, con Mario Alberto Ramos, consejero electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco. Mario, bienvenido de nuevo. Gracias, Carlos. Un gusto estar aquí en este programa Ruta 44. Un saludo a todo el auditorio. A ver, Mario, este tema de las pre-campañas, ¿parecen campañas, Mario? ¿Parecen campañas, pero el código establece que todos los aspirantes a un cargo de elección popular pueden hacer esta campaña, conseguir el voto de los militantes de su partido para obtener la postulación? ¿No ha faltado más regulación en este término? Porque una persona que se pone a repartir calcomanías en los cruceros, ¿cómo acreditas que te estás dirigiendo a los militantes o simpatizantes de un partido, por ejemplo? Sí, mira, en el caso del código estatal, sí menciona que los mensajes de estos precandidatos pueden ser dirigidos a militantes, simpatizantes y a la ciudadanía en general. O sea, ¿no hay restricción? En esa parte no. Lo que sí es muy claro del código es que no deben hacer llamados expresos al voto. No pueden pedir el voto en este momento. Y también tiene que ver un poco con el método de elección que definieron los partidos políticos. Ahí es donde está la parte ambigua. En los partidos políticos, ahorita la mayoría han establecido que van a elegir sus candidatos en asamblea o en convención. Entonces ahí es la parte en la que dicen, bueno, a mí me está llegando el mensaje, yo no milito, no soy simpatizante. Sin embargo, sí el código establece que pueden enviar mensajes a la ciudadanía. ¿Y en el caso de la publicidad, las pautas? Bueno, ahí es también un tema delicado, ¿no? Como ustedes saben, ya había mensajes por dos de los principales contendientes que tenían ya mensajes en radio y televisión. El Instituto Electoral del Estado no tiene facultades para regular este tema. Nosotros desde el Instituto promovimos unas denuncias al INE. O sea, tramitaron quejas, ¿no? Tramitamos quejas, claro. Sí, al INE, quien es el facultado para determinar estas medidas cautelares. Así lo decidió el INE, ordenó a estos candidatos que quitaran y retiraran estos spots de radio y televisión. Pero luego el tribunal les dijo que sí podían ponerlos a poner. Así es, ya el tribunal resolvió. Y qué bueno también que el tribunal estatal resolvió porque viene a darnos la verdad jurídica. Nosotros en el Instituto estuvimos dictando medidas cautelares, pidiendo a los candidatos que retiraran spot, bueno, perdón, espectaculares, bardas y probomilos de spot y de radio en INE. Y el tribunal ha dicho que, bueno, esto está permitido, ¿no? Pero a ver, Mario, perdón, ¿no era mejor haberlo previsto? Es decir, reunirse el tribunal, el Instituto y el INE y decir, ¿cómo vamos a sacar adelante este proceso si ocurre este escenario antes de cruzarse, como decirlo de alguna manera? Incluso la legislación pudo haber sido todavía más clara, ¿no? Nosotros ahora seguimos dictando medidas cautelares en aquellos casos donde no cumplen con los requisitos de la ley. Es decir, que tengan el mensaje que son precandidatos, que es un mensaje dirigido solo a la militancia y la parte del fondo del asunto lo resuelve el tribunal. Nada más recordar que antes de esta reforma el Instituto sí podía dictar medidas cautelares y resolver el fondo del asunto. Ahora nosotros ya no podemos hacer eso. El tribunal resuelve el fondo y él nos dice si es un acto anticipado de campaña o no es un acto anticipado de campaña. En los casos que se han presentado ahorita, el tribunal ha resuelto que no son actos anticipados de campaña. ¿Estarás de acuerdo conmigo que todo este tipo de decisiones lleva la confusión a la ciudadanía? Por supuesto que sí. Los ciudadanos en este momento, y como tú lo señalabas antes con el maestro Carlos Manuel, los ciudadanos perciben que es una campaña electoral. Ahora bien, yo supongo que de esto van a tener una elección las autoridades electorales para en lo sucesivo que no se repita, ¿no? Por supuesto. Nosotros de momento también atendemos, respetamos la resolución del tribunal, ajustamos nuestro criterio con base en estas resoluciones que ya están hechas. Seguimos trabajando en la comisión de denuncias y quejas, ¿no? Bueno, siguen llegando las quejas, pero creo que también una vez terminado el proceso electoral habría y valdría la pena que los legisladores revisaran, precisaran la legislación, ¿no? Para que no se prestara esta confusión. Y disculpa que te insista, ahora que termina esta etapa interna de los partidos y vienen las campañas, otra vez no sería importante que se reunieran las autoridades electorales de Jalisco y en lo sucesivo previeran escenarios que se pueden dar en las campañas ya. Sí, por supuesto. Y decirte, ¿eh? Hay buena comunicación entre las autoridades, ¿no? Con el INE hay una excelente, ahora que estamos trabajando en la coordinación de un proceso que nos lleva a una casilla única, hay excelente comunicación y también con el tribunal, ¿no? Pero, bueno, pues estamos haciendo nuestro trabajo, ellos también están haciendo su parte. Sin duda nos estamos llevando ahorita a una elección con esta pre-campaña, ¿no? Habrá materia para seguir estudiando y dialogando. Otra parte de esta confusión fue el tema del candidato único o pre-candidato único. Sí, sí podía tener acceso a los medios, etcétera, etcétera. El tribunal fue claro ya también, en la legislación no hay ninguna distinción de candidato único o si no lo es, ¿no? Lo único que sí es muy claro es la restricción para ser llamados expresos al voto en esta etapa de pre-campaña, ¿no? Pero no hay nada en la legislación que distinga eso y así es como resolvió el Tribunal Electoral del Estado. Ahora, otra figura también muy interesante es la aparición de los candidatos independientes, Mario. Claro que sí, sí. Yo creo que viene a refrescar el sistema político electoral de... ¿Cuántos pidieron ser candidatos? 26. 26. Y ya en una sesión del sábado pasado aprobamos 15. 15. Son 15 candidatos. ¿Qué requisitos tenían que reunir los 26 y por qué quedaron 15? Quedaron 15 porque tenían que presentar una acta constitutiva, constituir una asociación civil, registrarse ante el SAT, una cuenta bancaria y algunos no concluyeron ese trámite. ¿Ese era nada más el primer requisito y único o había más? Bueno, nada más, ¿no? Presentar el acta con un modelo de acta que les proporcionamos y la alta de hacienda y la cuenta de banco, una solicitud, estar registrados, acompañar credencial de elector, algunos trámites mínimos, ¿no? Luego venían las firmas para ser candidato. Exacto. ¿Cómo se le podía haber llamado entonces? ¿Era precandidato o aspirante a candidato? Ahorita son aspirantes, ¿no? A candidato. Sí, y en la primera etapa era presentar una intención, una solicitud de intención, presentaron 26, 15 fueron aprobadas, 10 para candidatos a presidentes municipales y 5 a diputados locales. Es que en esos cursos que te digo a los medios de comunicación nos surgen también, ¿cómo llamarles aspirantes, precandidatos? Ahorita son aspirante a candidato independiente. Y antes eran, pues, ciudadanos con la intención de ser candidato. Así es. Bueno, muy largo para los medios de comunicación. Vamos a una pausa, más adelante seguimos con el tema, Mario. Hoy a una pausa, regreso con la opinión del fiscal electoral en Jalisco. El incumplimiento en la legislación electoral y la realización de actos anticipados de precampaña podrá castigarse con una amonestación pública, una multa, la reducción de hasta el 50% del financiamiento público, la interrupción de la propaganda, cancelación del registro de partidos políticos locales, supresión total hasta por tres años del financiamiento público, suspensión hasta por seis meses o cancelación del registro, pérdida del derecho de precandidato infractor o con la cancelación si ya estuviera registrado. Estas son algunas sanciones para los partidos políticos y los que participan en el proceso electoral. Hay otras cuando se cometen delitos electorales y de esto vamos a hablar con el fiscal especial para este tema aquí en Jalisco, Ricardo Suro Gutiérrez. Ricardo, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación. A ver, Ricardo, para que a la gente le quede claro, la gente que nos está viendo ahorita por televisión y también los precandidatos y aspirantes a candidatos, también les quede claro, ¿cuál es el marco en el cual se mueve el fiscal? ¿Hasta dónde? Bueno, la ley que nos regula es la ley general en materia de delitos electorales, que es una legislación de aplicación federal y estatal. ¿Similar? Sí, es coincidente, es la misma ley, pero estamos en unas elecciones concurrentes, entonces los delitos en el ámbito de la elección local serán locales y los que afecten la elección federal serán los perseguidos por la federación. De acuerdo. ¿Por qué no nos hablas a grosso modo en qué consiste en este tipo de delitos? Bueno, la ley sanciona como delito la conducta que obstaculice el proceso electoral de una manera violenta, llámese la coerción del voto, no es no solo una coerción con violencia física, sino también puede haber una violencia moral al incidir en la decisión del ciudadano al momento de ejercer su voto. ¿De un jefe o un subordinado, por ejemplo? De un jefe o un subordinado, temas como el desvío de recursos públicos al tema de campañas, el tema del acarreo de ciudadanos para influir en la decisión de su voto, para ejercerlo de determinada forma, y todo aquel acto también violento, ya sea la sustracción de algún elemento de la casilla, el retener credenciales de elector, algún acto también que tenga que ver con impedir a los ciudadanos el libre ejercicio de su derecho al voto. Ahora, por lo que estoy escuchando, Ricardo, prácticamente la actuación de la fiscalía comienza o arranca a partir del proceso electoral el día de la jornada? No, no, puede ser previo, estamos hablando también en el tema de desvío de recursos, los recursos pueden ser humanos o financieros, podemos hablar del desvío también material, para una campaña política, a lo mejor incluso en la etapa de pre-campañas tampoco pueden desviarse recursos. De acuerdo, y cómo es que la fiscalía recibe o va a recibir, porque tengo entendido que apenas andas armando lavarrotes del negocio, el changarro, como se dice vulgarmente. Bueno, tendremos que tomar en cuenta que la fiscalía electoral viene a formar parte de la Fiscalía General del Estado. O sea, vas a operar ahí. Ahí vamos a operar, de hecho ya estamos instalados, ya estamos trabajando en temas de protocolo y estrategias de comunicación, medios como el tuyo nos facilitan esa labor, y también en el tema de coordinación con las demás instituciones del Estado. Tenemos que concebir un Estado unido, llámese Instituto Electoral, llámese Tribunal y llámese Fiscalía Electoral. De acuerdo, entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Puede ir un ciudadano, un partido político, cualquier persona a presentar una denuncia? Así es, y también podemos actuar de oficio. De oficio. Al día de hoy, cualquier agencia del Ministerio Público puede recibir las denuncias que cualquier ciudadano, candidato o precandidato a estas fechas, o partido político pueda presentar. A ver, tú hace unos días apenas acabas de rendir protesta ante el Congreso local, pero rendiste protesta y ya estaban las pre-campañas en marcha. ¿En este periodo no se pudo haber cometido un delito electoral? Sí, y se pudo, de hecho se presentó una denuncia. Aunque no había fiscal. Así es, la Fiscalía tiene agencias receptoras que le dan, tienen la facultad de integrar las averiguaciones que se presenten, y ya determinaremos nosotros como Fiscalía Electoral. Y ustedes ya le dan seguimiento a este caso. Así es. Bueno, te vuelvo a preguntar, ya nos viste algunas de las acciones que pueden ser constitutivas de un delito, ¿cuáles otras más? Para que a la gente le quede claro. Bueno, tendríamos que clasificar por quién las comete, ¿no? Para tener un estómago más claro. A ver, los candidatos. Los candidatos pueden cometer algún delito, desde intromisión de dinero, sea público o sea de procedencia ilícita. De acuerdo. El obstaculizar el ejercicio del voto a algún ciudadano, el restringir a lo mejor... A ver, te iba a preguntar, es que para no perdernos, punto por punto, de recursos de procedencia ilícita, ¿qué herramientas tiene la Fiscalía para saber de dónde viene el dinero? ¿O cuáles son los candados que establece? El órgano fiscalizador del tema de gastos de campaña en estos momentos es el INE. Entonces, tendremos que tener una estrecha colaboración para en un momento dado que detecte la intromisión de dinero ilícito a las campañas, pues tendríamos que tener ahí las acciones correspondientes. Bueno, esa pregunta la tengo que hacer al vocal ejecutivo del INE en un momento más. Muy bien. Me decías otros elementos de los candidatos. De los candidatos, otro elemento podría ser el ejercer presión para el ejercicio del voto, ¿no? De acuerdo. El obstaculizar el ejercicio del voto y pues el tema de, no sé, podría ser de manera violenta impedir el ejercicio del voto. En el caso de los partidos sería movilizar gente, inducir también al voto, etcétera, ¿no? Así es. ¿Otro más? Pues hay unos que se repiten, ¿no? Incluso, por ejemplo, a lo mejor el tema de los recursos, el tema de cómo se ejerce presión para el ejercicio determinado del voto, la compra del voto, ese tipo de conductas. De acuerdo. Y el día de la jornada electoral, sin duda, es cuando más se concentra en esta posible comisión de delitos, ¿no? Sí. Estaremos trabajando en difundir la cultura de la denuncia de una manera más efectiva, ¿no? Porque muchas veces recibimos denuncias que no son precisamente constitutivas de un delito. Claro. Y eso también distrae mucho la actuación de la fiscalía, ¿no? Claro. Entonces, tendremos que ser muy claros en que en la medida que se acompañen medios de prueba, tendremos efectividad en nuestro desempeño. Eso es importante, decir cuáles son los posibles delitos, pero también decir cómo deben presentarse las denuncias. Si te parece, más adelante abundamos del tema. Hemos escuchado la opinión de tres especialistas en este campo después de nuestra pausa, nuestro tradicional cruce de caminos, aquí en Ruta 44. Los árbitros de la contienda es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos haciendo un balance del proceso electoral y platicamos con Carlos Manuel Rodríguez Morales. Él es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Carlos, pues ya dije que te iba a preguntar del tema este de los delitos electorales. ¿Cómo blindar y evitar que dinero sucio llegue a las campañas, por ejemplo? Bueno, en este caso particular el Instituto Nacional Electoral tiene que hacer su parte por lo que corresponde a lo que es el cumplimiento a la atribución de la fiscalización de los recursos. Claro. Pero finalmente aquí intervienen otros órganos del Estado, desde los órganos que regulan cuestiones de carácter fiscal y financiero y también los órganos de procuración de justicia. De tal manera que el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo acciones en coordinación con órganos como sería el de inteligencia financiera. De tal manera que puede obtener información de esa área tan importante de una oficina del Poder Ejecutivo Federal como sería la Secretaría de Hacienda. Claro. Entonces, tiene algunas herramientas, algunos instrumentos, el Instituto Nacional Electoral y de forma tal que para el INE no es impedimento el secreto bancario, por ejemplo. Y puede solicitar información a las instituciones fiduciarias, instituciones bancarias, para contar con elementos que le permitan afinar un criterio y determinar si en alguna campaña hubo la utilización de dinero de carácter ilegítimo. Ahora hay que recordar, Carlos, el dinero deja huella y precisamente es una de las tareas del Instituto Nacional Electoral seguir la huella en algunos casos. Hay algunos, probablemente se podría determinar algunos sujetos que podrían ser susceptibles de mayor atención. Entonces, por eso, en una tarea de esta naturaleza, no solo es función del Instituto Nacional Electoral, sino de otros órganos del Estado. Te vales de otros órganos del Estado. Quiero suponer que de estos mismos órganos puedes valerte para tener mucho cuidado con los topes de campaña, por ejemplo. Bueno, este es otro asunto que podríamos decir corre de manera paralela y este es un diagnóstico que tendrá que establecerse sobre la utilización de los recursos, tanto en la etapa de las precampañas como en las campañas electorales. Y al final de ellas, en estas etapas que he mencionado, los actores tendrán que rendir un informe de los recursos. Precisamente por eso se justifica el asunto de la cuenta bancaria que se les exige. Porque es a través de esa cuenta, de ese medio, que se puede llevar un registro de los recursos que ingresan y de sus egresos. Quiere decir que todo partido político o candidato ya en función de lo mismo, tiene que pagar de esa cuenta todo lo que requiere para la campaña. Y todo precandidato o aspirante a candidato independiente deberá de rendir un informe. Si no me equivoco, son dentro de los 10 días posteriores al término de, en el caso de las precandidaturas, y de los aspirantes después de esta etapa en la que andan en la búsqueda de apoyos. Los unos para configurar una plataforma electoral y sustentar una candidatura independiente. Y los otros para ser candidatos. Y otros para obtener la quiesencia ahí de sus correligionarios. Claro. Mario Ramos, un elemento importante que se incluye en la legislación local es el término de la guerra sucia. ¿A qué se puede considerar guerra sucia? Para que la gente que no está viendo le quede claro. Sí, bueno, a todos aquellos expresiones, actos, ¿no?, que puedan denigrar, difamar a un candidato, ¿no? No así a las instituciones. Se ha hablado mucho que si los partidos políticos también pueden ser susceptibles de ataques de guerra sucia, ¿no? Es en torno a la persona, ¿no? La persona. Todo aquello que no se pruebe, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto en el pasado, ¿no?, campañas montadas más en la denostación, en la difamación, en crear algunas imágenes para los electores sobre cierto personaje cuando no tienen ningún fundamento sustento, ¿no? Aquí yo creo que lo conveniente es, bueno, cuando existe la información, bueno, presentar denuncias correspondientes si hay algún hecho que parezca ahí grave, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Un candidato aludido, un partido que es aludido por lo menos por su candidato, o pueden ser susceptibles de ser fincados este término de guerra sucia también los medios de comunicación y los periodistas? No, este, serían los candidatos, los aludidos, ¿no? Un partido político también podría, ¿no?, en la representación, en la defensa de sus candidatos, este, interponer o defenderse de esos ataques, ¿no? Claro. Esto es con el ánimo, pues, de que no se lleve a la campaña un término de denostar y denostar sin pruebas. Claro. Sí, pues, ahí la legislación tiene este propósito, ¿no? El espíritu es que las campañas sean más de propuestas, ¿no? Que el ciudadano tenga más elementos para tomar una decisión formada, razonada. Claro, también, en mi opinión, yo creo que la campaña es un espacio donde se debe respetar también el derecho a la libertad de expresión. Y no por ello, este, no se pueda mencionar nada sobre algún personaje, sobre su pasado, sobre el desempeño en sus funciones, ¿no? Si es un candidato que tuvo actos o cometió actos de corrupción, etc., ¿no?, pues, tiene que vendilar, nada más cuidando que no sean, este, fabricaciones, ¿no?, difamaciones. Sí, te decía, porque luego se puede prestar a la manipulación incluso, y hay que decirlo abiertamente, de algún medio para atacar a un candidato como un instrumento, vamos. Por supuesto. Sí. Bueno, Amario, los calendarios. ¿Empiezan las campañas? ¿Terminan cuándo? Sí. Todo esto. Sí, las percampañas se iniciaron el 29 de diciembre, terminan el 5 de febrero, 40 días, ¿no? Y para los candidatos independientes que están también en un periodo de recabar el apoyo ciudadano, inició el 19 de enero y termina el 27 de febrero, ¿no? Hay un periodo de intercampaña, ¿no?, donde no debe haber nada, hasta el 5 de abril, que arrancan las campañas electorales, en nuestro caso, en la legislación estatal así lo establece, hasta el 3 de junio. Ahí son 60 días de campaña electoral. Muy bien. Ricardo Suro, ¿un acto anticipado de campaña es constitutivo de un delito? No, no lo es. No lo es. No lo es. Entonces, ¿qué podría ser, ya en el término de campaña, ser constitutivo de un delito? Bueno, algo en lo que tendremos que tener cuidado es en el desvío de recursos públicos. En el desvío de recursos públicos, muy bien. Ese es un claro ejemplo que también estaremos nosotros cuidando. ¿Cómo lo van a ubicar ustedes? ¿Qué filtros van a tener? Ya el vocal del INE nos decía que ellos tendrán todos los elementos del Estado para intervenir. En el caso de ustedes, si el desvío puede venir del Estado, ¿cómo van a vigilar eso? Bueno, es clara la función de la Fiscalía. No debe haber impunidad en el desvío de recursos públicos. Y bueno, ante la denuncia tendremos que actuar en consecuencia. A partir de la denuncia, entonces. Así es. Podemos nosotros actuar de oficio. Si nosotros podemos tener elementos, a lo mejor con la Contraloría, que detecte algún desvío de recursos o alguna actuación de algún funcionario público en horarios laborales, podría ser sancionado. Ahora, hace un momento hablamos de las denuncias. ¿Cómo vas a facilitar a los ciudadanos que se presenten las denuncias? Para que no sea un proceso complicado. Bueno, nosotros estamos diseñando en estos momentos alguna manera más cercana de presentar las denuncias. Pero bueno, la ley establece que puede presentarse ante cualquier autoridad policiaca una denuncia de carácter electoral. De un delito electoral. Sí. Puede ser ante cualquier entonces. Así es. Y entonces se ratifica y sigue todo el proceso, ¿no? Así es. La federación, al día de hoy, tiene implementados el FEPADETEL y el FEPADENET, que son unos instrumentos muy al alcance de todo ciudadano. Y en su momento, si se trata de un delito estatal, no lo revintirán. Pero bueno, la manera o la cercanía para la presentación de una denuncia es ante cualquier autoridad. Me dijiste un término que es internet y teléfono, ¿no? Así es lo que te entendí. Y puede ser también por escrito, por comparecencia, ante una agencia receptora. Y pueden llevar ellos las pruebas, etcétera, y entonces sigue todo el procedimiento, ¿no? Sí. Sí. Al final no es necesario o no es obligatorio el que acompañe los medios de prueba para una denuncia, pero en la medida de que colaboren en aportar mayores elementos para la investigación, podremos tener mejores resultados. Estamos hablando de una elección estatal, que es tu ámbito de competencia. ¿Con qué elementos cuenta la Fiscalía Especial para Delitos Electorales para cubrir todo Jalisco? Bueno, al día de hoy, toda la estructura de la Fiscalía trabajará para cubrir los requerimientos necesarios, tanto para investigar como para integrar las averiguaciones correspondientes. Bueno, entonces ya tienes el equipo completo. Sí, al día de hoy estamos trabajando en esa unidad como un todo de una Fiscalía. Nosotros, como Fiscalía Especializada, tendremos el encargo de la determinación del ejercicio de la acción penal o el no ejercicio. Bueno, ahorita te voy a preguntar, digamos, el tipo de sanciones o penas que pueden alcanzar aquellos que sean, déjame decirlo así, delincuentes electorales. Tengo que hacer una pausa. Regreso con más. Los árbitros de la contienda, así llamamos a este programa aquí en Ruta 44. Estamos hablando del proceso electoral. Carlos Manuel Rodríguez Morales, ya hablábamos del asunto del financiamiento, o más bien de posible inyección de recursos extraños a las campañas, pero el proceso es muy amplio. ¿Cuánta gente participará en esto? ¿Qué ejército vas a disponer para el proceso electoral? Bueno, Carlos, te quiero comentar que la organización de un proceso electoral, la organización de la jornada electoral, implica un despliegue enorme de energías ciudadanas. Yo te quiero comentar que se instalarán en el país alrededor de unas poco más de 152 mil mesas directivas de casilla. Tendremos que insacular y a propósito, tomando como punto de partida para el sorteo, el mes de enero, que fue el mes que resultó sorteado, para realizar el proceso de insaculación con los ciudadanos. Y tendremos que hacerlo con alrededor de 10 millones de habitantes, ciudadanos en todo el país, y a los cuales tendremos que notificar de esa circunstancia, con un ejército también de ciudadanos, hombres y mujeres, que en el caso de Jalisco son alrededor de 2.400 personas, que estarán desplegadas en toda la entidad para tocar puertas, recorrer las comunidades rurales, las ciudades grandes, medianas de la entidad, y realizar esa tarea tan importante para ir configurando esa estructura ciudadana que habrá de soportar el peso de la elección que llevaremos a cabo el 7 de junio del presente año. Te comento que en el estado de Jalisco instalaremos alrededor de, ya haría un promedio, todavía no hay una cifra definitiva, promedio de 9.400 mes directivas de casilla, que requerirán seis ciudadanos, porque se trata de una elección concurrente, con una casilla única, en la cual se recibirán y contarán los votos, tanto de la elección federal como local. Así que tendremos una estructura de funcionarios de casilla, tan solo de propietarios, superior a los 60.000 ciudadanos, entonces que es una cantidad impresionante. Y si a esto le sumamos también aquellos ciudadanos que realizarán una tarea muy importante, defendiendo los intereses de los partidos políticos y de los candidatos independientes que resulten registrados, pues estamos hablando de un universo que puede ser cercano a las 30 personas que estarán realizando actividades el día de la jornada electoral ahí en la mesa directiva de casilla. Entonces hablamos de un despliegue de energías enorme. Carlos, yo sé que esta no fue tu decisión, pero te lo tengo que preguntar, ¿por qué no se tomó en cuenta la urna electrónica del Instituto Electoral, por ejemplo? Bueno, esta no fue, finalmente lo que estamos viviendo, experimentando, es un nuevo sistema electoral, que obviamente este fue diseñado por el legislador federal, por el constituyente, hubo reformas a la constitución, y ahí propiamente no se tuvo una visión particular sobre estos elementos de avanzada que existen en algunos estados. Sí habla la legislación de la posibilidad de utilizar medios electrónicos, pero para el caso del voto de los mexicanos en el extranjero. Yo quiero decirte que hay una gran disposición de los integrantes del Consejo General en el sentido de utilizar estas herramientas de avanzada y que de alguna manera formarán parte del desarrollo electoral. Pero aquí yo sí quisiera subrayar algo muy importante, que en lo particular yo aspiraría a que avanzáramos fundamentalmente en el asentamiento de una cultura política democrática, porque lo que estamos viendo es la continuidad de un impulso sustentado en el, como diría aquel Santiago Krill, en el sospechosismo. Me parece que la postura de los partidos políticos es insaciable en cuanto a reglas y me parece que se olvidan de que los mexicanos nos hemos dado un sistema electoral que está configurado por toda una serie de candados que garantizan la eficacia del sufragio. Entonces, creo que mi aspiración, mi sueño sería en ese sentido que entre los jugadores, porque finalmente la problemática se da ahí en la cancha, se asiente esa cultura política democrática. Y facilitaría aún más la utilización masiva de avances de esta naturaleza como la urna electrónica. Bueno, escuchamos la opinión de Carlos Mario Ramos, pero ¿cómo explicar a la gente que se invierte en 38 millones de pesos para luego guardar en una bodega una urna electrónica? Sí, bueno, esta inversión se hizo pensando que se utilizaría para más de una elección. En 2012 tuvimos elección Distrito 17, en el Distrito 1 creo que fue un éxito. El mismo tribunal corroboró, fueron menos las impugnaciones que se dieron y ninguna casilla se anuló. Creo que sí, es lamentable que tengamos estas urnas. Creo que hay otros usos y se le ha dado. No hay procesos internos en los partidos políticos, se ha utilizado para consultas ciudadanas. La urna, bueno, no va a quedar ahí la bodega para que ya no se utilice. Sin embargo, pues no se podrá utilizar el 7 de junio para que los ciudadanos emitan ahí su voto. Cuando se fundamentó la intención de comprar estas urnas, era el proceso electoral para lo que se compró, ¿no? Claro que sí, y para que se utilizara dos, tres, cuatro veces más y ahí es donde iba a resultar un ahorro para el Estado. Ahorita todavía no vimos tal. Bueno, me parece que este tema nos da para un programa completo, hablar de la urna. Pero a ver, Mario, ¿qué rescatarías de este proceso electoral que viene? Ya hablamos de las candidaturas independientes. El tema de la reelección también, ¿no? Sí, también, bueno, esta figura importante que tiene sus aspectos positivos, ¿no? Si bien nuestro país quedó fuera de nuestra legislación durante muchos años porque no había procesos electorales confiables donde no se respetaba el voto de los ciudadanos, pero bueno, desde hace 23 años, desde que se crea el IFE, se ha ido avanzando. Ha habido una transición a la democracia que permite que los ciudadanos hoy puedan confiar en que el voto que emiten el día de la jornada se cuenta, ¿no? A esta reelección creo que viene y puede ayudar para profesionalizar a los legisladores, ¿no? Puede también existir la posibilidad que los ciudadanos, cuando hay un buen gobernante, lo aprenden o lo castiguen. Bueno, Ricardo Osuro, yo creo que el tema de lo que hablaba Mario, del asunto de la cultura democrática, que mencionaba Carlos también, el sospechosismo, ¿no? Tuvimos que llegar a extremos de crear un fiscal para que esté pendiente también de un proceso electoral. Sí, bueno, al final el Estado se ha preocupado por garantizar el ejercicio democrático, el legitimar los procesos electorales y, bueno, tenemos a los organismos electorales encargados de la organización, los partidos políticos de hacer sus propuestas, de tener sus plataformas y faltaba quien sancionara, ¿no? Al final, quien violente este ejercicio democrático tendrá que pagar las consecuencias y la Fiscalía Electoral es la encargada de sancionar quien violente este ejercicio. ¿Dirías tú que la Fiscalía viene a abonar, en lo que decía Carlos, de una cultura democrática, por lo menos para que se sujeten a ella? Así es. Vendría a cerrar la pinza que el Estado pone a disposición de la democracia, vamos, y actuaríamos en conjunto. Yo creo que el día de hoy estamos reunidos en este propósito y el Estado debe actuar como un todo, ¿no? Al final, tenemos al Tribunal Electoral, tenemos al Instituto Electoral y tenemos quien sancione, que es la Fiscalía Electoral. Yo te decía hace un momento que te iba a preguntar el tamaño de las penas que puede haber. ¿Hasta cuántos años pueden ir a la cárcel quien sea un delincuente electoral? Sí, bueno, la pena máxima que establece el Código Electoral es de nueve años y inhabilitaciones del cargo, multas que van del 50 a 100 días de salario mínimo con agravantes que pueden incrementar la pena en un 30%. Bueno, me parece que este tema lo estamos dejando corto. Déjame ir a la pausa, el tiempo nos atropella. Regresamos a las conclusiones y regreso contigo, Ricardo. Los árbitros de la contienda es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo con Ricardo Suro, Fiscal Especial de Delitos Electorales de Jalisco. Te escuchamos, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que tenemos que tener claro que tenemos enfrente un proceso electoral en el que se disputarán las candidaturas estatales como las diputaciones locales y municipales y en la federación las diputaciones. Es una elección concurrente, pero algo que destacaba Carlos muy puntualmente es el blindaje que vamos a generar entre todos para vivir un proceso democrático completo. El que se asuma toda la ciudadanía como parte de este proceso, habrá quien fungirá como funcionario electoral, las autoridades tendremos que hacer nuestra parte y el ciudadano también, tanto en el ejercicio del voto como en participar en cada una de sus etapas de la manera que le corresponde. En el tema del ejercicio del voto, es importante que todo este despliegue tenga eco en la ciudadanía porque tenemos un abstencionismo mayor al 40% que es una tristeza y bueno, asumir que este proceso electoral está bien cuidado por parte del Estado con cada una de sus autoridades y bueno, en la Fiscalía Electoral estaremos en espera de que si alguien comete algún ilícito, sea denunciado y bueno, atender. Muy bien, Mario Ramos. Yo diría, Carlos, destacar la importancia que tiene el ciudadano en este proceso electoral. Hemos evolucionado en México lentamente hacia un régimen democrático. Esto para muchos ciudadanos todavía no se refleja en una satisfacción de los resultados de sus gobernantes, no se refleja en el bolsillo. Hay muchas carencias, hay muchas necesidades. Los ciudadanos siguen exigiendo y reclamando de sus gobernantes mayor eficacia en los gobiernos. Pero creo que también el ciudadano debe estar consciente y que le debe quedar claro que la vía para hacer los cambios es una vía democrática, institucional, participativa, que otras vías no pacíficas no son convenientes para nadie. Entonces yo haría un llamado, una invitación respetuosa a los ciudadanos para que se informen, para que puedan participar de este proceso electoral desde cualquier ámbito. A lo mejor algunos desde la simpatía que tienen con algún partido político o también como ciudadano que va y emite su voto. También va a haber, como lo mencionaba el delegado del INE, pues la necesidad de que muchos ciudadanos se involucren en el proceso electoral para que integren estas mesas directivas de casilla y creo que es la mayor oportunidad para que genera esa confianza que se requiere, que son los ciudadanos, los propios compañeros, vecinos de una sección electoral los que reciben y cuentan los votos. Muy bien. Carlos Manuel Rodríguez Morales. No, pues ha sido una espléndida mesa esta y además es un privilegio compartir con Ricardo Surgo y además con Mario, consejero electoral, colega, compartir esta mesa y realizar reflexiones sobre esos aspectos tan importantes. Yo te quiero decir que de quienes nos estén del teleauditorio es importante señalarles que si nacieron en el mes de enero muy probablemente sean llamados en su momento para integrar las mesas directivas de casilla. El día de la jornada electoral, el 7 de julio, realmente las elecciones estarán en manos de los ciudadanos, no estarán en manos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ni del Instituto Nacional Electoral, sino de los propios ciudadanos. Y te quiero decir que con esa participación, integrando mesas directivas de casilla, recibiendo y contando los votos, participando con su voto, participando el ciudadano, además como representante de partido, estarán haciendo y estaremos haciendo el mejor blindaje para nuestras elecciones y cumplir con ese postulado de la Constitución para elegir a quienes nos van a representar y nos van a gobernar. Entonces, el ejercicio ciudadano, yo concluiría, es el mejor blindaje para nuestros procesos electorales. Te invitarías a que la gente participe. Por supuesto. Y desde este momento lo estaremos haciendo. Yo les comento que a partir del día 9 de febrero, ya andará personal del Instituto Nacional Electoral, cumpliendo una labor muy importante para notificar a los ciudadanos la circunstancia de que han sido sorteados y que muy probablemente sean llamados para integrar las mesas directivas de casilla. Y con ello estarán cumpliendo una tarea muy fundamental para el efecto de que se pueda recibir y contar el voto de los ciudadanos tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Muy bien. Pues, Carlos, Mario, Ricardo, muchas gracias. Yo quiero comprometerlos a que regresen a esta mesa conforme avanza el proceso electoral para seguir orientando a la gente. Con mucho gusto. Bueno, concluimos con lo siguiente. Hace un momento, lo dijo Carlos incluso, el sospechosismo. Este proceso electoral ha llegado a donde llegamos, con estos blindajes, con esas herramientas, estas legislaciones, estos filtros que se han armado precisamente por una historia oscura. Y hay que decirla, ninguno de los que integramos esta mesa tuvimos culpa en este sospechosismo. Otros actores en su momento se extralimitaron y por eso tuvimos que llegar a este tipo de blindajes. Pero lo más importante y creo que es lo que rescato en esta mesa es la participación de los ciudadanos. Sí, como ciudadanos somos responsables, primero en informarnos de las propuestas de los partidos políticos y los candidatos independientes. Y después de participar en el proceso antes, durante y después del mismo, créame, no existirá blindaje más efectivo que ese para sacar un proceso electoral confiable para todos los mexicanos. Este, este sí es el camino correcto. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!